Hoy vamos a hablar de una parte muy importante dentro de las ciencias sociales y que nos van a evaluar en la prueba SABER-11, las competencias ciudadanas. En ella nos van a evaluar las tres competencias de las que hemos venido hablando anteriormente, el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. Pero nos van a evaluar otras dos, el conocimiento y la argumentación. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Son un conjunto de saberes y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que nosotros como ciudadanos actuemos de una forma edificante, sobre todo dentro de una sociedad democrática. Nos da herramientas para poder vivir y relacionarnos más pacíficamente, con más solidaridad. Y nos da también unos elementos que nos permiten resolver problemas y conflictos del día a día. Nos hace más responsables, las competencias ciudadanas nos hacen más libres y nos dan la posibilidad de proponer soluciones a nivel local para caer en lo global. Antes de hablar de la organización del Estado colombiano, debemos de hablar de cómo es la organización territorial de Colombia. Nos tuvimos que organizar territorialmente para poder gobernar. Vamos a recordar que estamos hablando exclusivamente de territorio, o sea, del país. Recuerden que la palabra país viene del latín patrion, que quiere decir la tierra de nuestros padres, que es una nación, la población identificada por características culturales comunes. Y el Estado es esa organización administrativa que nos regula política, económica y socialmente, salvaguardando o protegiendo el territorio, desde donde se protege, desde las fronteras. ¿Cómo es la organización territorial? Está dividido para su administración y gobierno en entidades territoriales. Cada entidad territorial es autónoma, puede gobernarse por autoridades propias. Es autónoma también en la administración de los recursos económicos. Puede establecer impuestos para dar cumplimiento a las funciones y a los proyectos de gobierno. Aquí tenemos la estructura y la organización territorial. Tenemos las áreas urbanas y las áreas rurales. Recuerden que la palabra urbana viene del latín urf, que quiere decir ciudad. Y las áreas rurales, obviamente cuando nos referimos a la parte rural nos estamos refiriendo al campo. Tenemos unas áreas metropolitanas y tenemos unos territorios indígenas, unos municipios, unos departamentos y un solo distrito capital. ¿Cómo es la forma del Estado y del gobierno colombiano? Vamos a partir de un principio de que Colombia es una república unitaria. La república unitaria está integrada por dos conceptos, la forma de Estado y la forma de gobierno. Colombia es un país centralista en su organización y tiene un sistema republicano de gobierno. Cuando decimos con certeza que Colombia es una república unitaria, se alude a su organización política, basada simultáneamente en una forma de Estado unitario y en una forma de gobierno, la república, con una ideología política que es la democracia. ¿Cómo está estructurado el Estado colombiano? Hay unas organizaciones del poder, unas organizaciones de control, una organización electoral y una organización territorial. El poder está formado por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La organización electoral está formada por el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación y después de la Constitución del 91, la Procuraduría General de la Nación. La organización electoral está formada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y ya vimos que la organización territorial está formada por los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. ¿Cuáles son las ramas del poder público? La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En la rama ejecutiva encontramos al presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes. La rama ejecutiva está formada por un congreso, el Congreso de la República, que a su vez se divide en el Senado y la Cámara de Representantes. La rama judicial está formada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Primero están las funciones del presidente o jefe de Estado. Dirigir los destinos de la nación en materia económica y social. Representar al país internacionalmente. Suscribir tratados con otros países. Elegir los embajadores que representan a Colombia en el exterior. Pero la función más importante del presidente de la república es preservar o conseguir la paz del territorio que gobierna. Las funciones del presidente como jefe de gobierno es el encargado de la conducción política del país, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Las funciones del presidente como suprema autoridad administrativa son dictar las leyes económicas del Banco de la República y decidir el Plan Nacional de Desarrollo y la Inversión Pública. Hay otro personaje dentro del Ejecutivo, que es el vicepresidente de la república. ¿Cuál es la función de él? Reemplazar al presidente durante ausencias temporales o definitivas y encargarse de tareas especiales encomendadas por el primer mandatario. Por ejemplo, muchas veces se encargan del tema de los derechos humanos. El poder legislativo está formado por el Senado y la Cámara de Representantes. Las dos juntas forman el Congreso de la República. Tiene su casa central en Bogotá, Distrito Capital. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Enmendar la constitución política de Colombia, sancionar las leyes y ejercer control político del gobierno. Todos los miembros del poder legislativo son electos directamente por el pueblo por un periodo de cuatro años. Ellos, ¿a qué mecanismo de participación democrática pertenecen? A los mecanismos de participación indirecta. La rama legislativa se divide en dos, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y por las asambleas departamentales y los consejos municipales. Los miembros del consejo son elegidos por el voto popular por un periodo de cuatro años y sus funciones esenciales son las de hacer las leyes. ¿Cuál es la potestad que tiene la rama legislativa? La facultad de describir las leyes. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esto forma parte de la función pública. ¿En qué momento el poder judicial de Colombia comienza a ser muy importante a partir de la Constitución Política de 1991? Está compuesta por seis organismos. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y una muy importante, la Fiscalía General de la Nación. Aquí está cómo está formado el Poder Judicial. El Consejo de Estado, que es la jurisdicción del contencioso administrativo, la Corte Constitucional, es la jurisdicción constitucional, la Corte Suprema de Justicia, es una jurisdicción ordinaria, hay jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. El Consejo Superior de la Judicatura, es una jurisdicción disciplinaria. La Fiscalía General de la Nación, nace con la promulgación de la Constitución Política de 1991, pero sólo comienza a operar hasta 1992. Tras un oficio mediante denuncia o una querella, debe investigar los delitos, acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. ¿Cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la Nación? 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en un proceso. 5. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia absolutamente en todo el país y con toda la nación. En Colombia existe una separación de poderes. Hay un poder etático que es uno solo y no se divide, pero el gobierno al ejercerlo aplica este principio que consiste en el poder del gobierno. No puede estar concentrado en una sola persona u órgano. Cada poder de gobierno debe cumplir una función específica y los poderes son independientes, pero tienen un sistema de frenos y contrapesos. O sea, tiene quien los regule. He querido traer una frase muy importante de Rigoberta Menchú, una indígena guatemalteca que fue premio Nobel de Paz. Vale la pena reflexionarla. La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo, El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Muchísimas gracias.